¿Cómo estás? Qué bueno poderte saludar, yo soy Álvaro Barrientos Montero y te doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy día vamos a cocinar estas costillitas de chancho al jugo que son verdaderamente una locura, no las vas a poder olvidar. Date el tiempo de cocinar esta receta con ingredientes simples que están al alcance de tu mano, con implementos que también encuentras en tu cocina. Vamos y sorpréndete porque estoy seguro que donde estés te va a resultar de manera infalible. Lo primero, la selección de la materia prima. Fui y encontré este maravilloso costillar. Mira qué lindo es. Este pesa aproximadamente 2,5 kilos. Tiene hartas costillas, ¿cierto? Tiene un buen ancho y además tiene una buena cantidad de carne. Lo vamos a sacar de este recipiente, vamos a hacer una inspección visual y vamos a comenzar a trabajar cada una de estas costillitas. Mira qué lindo está. 2,5 kilos aproximadamente. Vamos a trozarlo. Primero lo voy a cortar por la mitad para que me resulte más fácil. Y claramente veo que están todas sus costillas. Ahí se ven, ¿ves? Entonces entre cada una vas a ir cortando y las vas a ir dejando en un recipiente. Haz lo mismo con toda la pieza de costillar. Acá ya estoy en la última zona donde hay costillas. Entonces con lo que viene sigue cortándolos exactamente del mismo grosor. Esta es solo carnecita. Así que vamos muy bien. Vamos ahora a un proceso fundamental de esta receta que es el marinado. Cuando nosotros marinamos nuestros productos les transferimos el sabor de todos los ingredientes. Les vamos a disponer en un recipiente grande, ¿cierto? Todas nuestras costillitas y ahora vamos a incorporar cada uno de los ingredientes de sabor. Vamos a partir con ajo. Para estos 2 kilos estoy agregando aproximadamente 4 dientes. 1 tercio de taza de pimentón rojo picado fino. 1 cucharada sopera de orégano. 1 cucharada sopera de ají de color. 2 cucharadas soperas de hojas de perejil picado muy fino. 1 cucharada sopera de alguna crema de ají. Aquí estoy ocupando crema de ají rojo. Puedes ocupar el que a ti te guste. También queda muy rico con merken. Mira, voy a agregar media cucharadita. Una cucharadita es una cucharadita de té, ¿cierto? Aquí estoy ocupando media de canela en polvo. Vamos a agregar 3 cucharadas soperas de vinagre. Bien, vamos a agregar sal en cantidad moderada. Al final rectifica para que no te quede nunca salado. Vamos a agregar también el equivalente a una cebolla picada en cubitos muy finos. Y vamos a terminar con pimienta negra recién molida. Y vamos ahora a lavarnos muy bien nuestras manos para comenzar a mezclar por completo lo que tenemos acá. Listo, manos impecables desprovistas de cualquier elemento contaminante y debes comenzar a moverlo. ¿Por qué es tan importante hacerlo con las manos? Porque así nos aseguramos que todo se reparta de manera muy pareja. Tenemos algunos ingredientes en polvo. Entonces, si no lo hacemos de esta manera, no se van a lograr integrar y no vamos a tener esta transferencia de sabores, colores y aromas. Hazlo muy bien. Tómate en este proceso aproximadamente 5 minutos. Siente que estás literalmente haciéndole un masaje a estas costillitas de chancho. Primera parte terminada. Ahora viene otra parte súper importante que es el tiempo de marinado. Sin ese tiempo no logramos la transferencia de sabor que queremos. Cúbrelo y llévalo al refrigerador idealmente 24 horas. Pero si lo quieres cocinar de un día para otro, haz esto en la noche y déjalo durante toda la noche en el refrigerador. Yo en lo personal siempre prefiero darles más tiempo. Y 24 horas después yo las he sacado del recipiente en el que las dejamos refrigeradas y las he transferido a esta budinera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las vamos a llevar al horno. Esta cocción tiene dos partes, horno y olla. Horno a temperatura alta, 200 grados Celsius. Cámara pareja, sin el grill encendido por aproximadamente 30 minutos. Nos vemos transcurrido ese tiempo. Aquí con respecto al acompañamiento eres libre de escoger el que quieras. Pero te voy a sugerir que por favor la primera vez sí o sí sea con papas. Mira, acá tenemos una ollita, la vamos a encender y encontré una variedad de papas que son muy similares en términos de tamaño. Y las vamos a comenzar a cocinar a partir de agua fría. A esta agua fría solamente le vamos a agregar un poquitito de sal. No las vamos a dejar totalmente cocidas. Las vamos a dejar cercano al dente. Eso es blandito pero con resistencia a la mordida. Y mientras se van haciendo luego te voy a mostrar una mantequilla de romero para estas papas. Olvídate al nivel que vamos a llevar unas simples y deliciosas papitas cocidas. Tenemos nuestras papitas cocinándose y en otra ollita pequeña vamos a agregar aproximadamente 3 cucharadas soperas de aceite de oliva. Vamos a incorporar algo de mantequilla, el equivalente a una cucharada sopera, un poquito más quizás. Pongamos también un poco de sal, algo de pimienta negra recién molida y dos ingredientes de sabor con los que te vas a sorprender. Romero fresco recién deshojado. No lo piques, agrégalo así enterito. Y mira, esta es la ralladura, el ceste de un limón. Comienza a infusionar esta mantequilla, que todo se pase de sabor sin que tome color. Este proceso a fuego medio-bajo tarda aproximadamente 3 minutos. Media hora a fuego fuerte en el horno y nuestras costillitas de chancho ya tienen un color y un aroma totalmente distinto. Ahora, con la ayuda de una tenaza, anda trayendo todas las costillitas a la olla. Anda acomodando las ordenaditas para que logren cada una su espacio. Agrega todo el líquido, incluidas todas las verduritas que quedaron en la budinera. Y agrega un poco de agua hirviendo. Anda meneando la olla de esta manera hasta cubrir parcialmente la preparación. No le agregues tanto líquido, no es suficiente. Si te das cuenta, quedaron algunas asomadas. Está muy bien. Y ahí abajito se ve el líquido. ¿Te das cuenta? Ahora nos vamos con olla tapada a cocinar a fuego medio. Desde el momento que hierve, durante aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Ha comenzado a hervir, en este momento disminuimos en algo la temperatura, tapamos y llevamos a su cocción lenta y prolongada. Recuerda que el hervor es lento y sostenido. Es una cocción prolongada, 1 hora y 45 minutos. Ese es el hervor que debes llevar, lento pero seguro, una máxima, para conseguir estas carnes guisadas blandas, sabrosas y muy jugosas. Nuestras papas ya salieron del agua, están cocidas, si te das cuenta, están enteras. Están al dente. Aún les falta un poquitito de cocción y ahora vamos a verter sobre todas estas papitas nuestra mantequilla con romero, sal y todo lo que le haga. Agregamos, vamos al horno, a la carne le quedan 15 minutos, que son exactamente los mismos 15 minutos que estas papitas se van a demorar en estar listas. Horno aproximadamente a 180, 190 grados. 15 minutos y salimos con el chanchito y con estas gloriosas papas doradas al romero. Escucha que es importante cocinar con tiempo y esperar a la comida, no apurarla. Eso nos enseñaron a nosotros en nuestras casas desde chiquititos. Nosotros nos despertábamos y sentíamos el aroma al almuerzo. Eso era a las 9 de la mañana y ya sentíamos el olor de lo que se iba a comer a la 1, a las 2 de la tarde. Estaba toda la mañana cocinándose. ¿Para qué? Para poder lograr este tipo de comida inolvidable. A tus papas, agrégale una buena cantidad de perejil picado encima y mézclalo junto a la mantequilla y la papa. Comienza a servir. Yo te voy a sugerir que sirvas un plato grandecito y que este lo pongas al centro de la mesa para compartir entre los integrantes de tu familia. Ahora, si son hartos, no te des la lata de hacer esto y lleva la olla y ponla al centro de la mesa para que entre todos puedan ver la magia que tú has preparado. Una vez que lo has servido, déjale caer encima todo el jugo al chanchito. Hablamos de carne blanda cuando no necesitamos cuchillo para poder hacer esto. Mira, ¿te das cuenta la importancia de trabajar con tiempo? Mira, eso era. De eso te hablo cuando te hablo de excelencia al momento de cocinar para poder lograr lo que realmente necesitas. Estoy seguro que te vas a sorprender con este plato delicioso. Es un plato que en mi familia se comió mucho y que yo no quiero que se pierda y es por eso que lo quiero compartir contigo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Ya somos más de un millón de personas las que estamos disfrutando en todo el mundo de la magia de poder cocinar rico, fácil, simple, con ingredientes y con implementos que tenemos a nuestro alcance. Un abrazo muy grande y gracias por venir. No, es que esto es realmente una locura. ¡Corten! No, es que esto es realmente una locura.